Tenemos la primera pregunta, ¿cuál es el secreto para hacer una buena entrevista? Va mi primer interrogante, luego también tengo el siguiente interrogante que vamos a hacer en este momento. ¿Cuáles son las cualidades que debe reunir un buen periodista? Hola, buenas tardes, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que el secreto, yo creo que el secreto para una entrevista excepcional, para una buena entrevista, es el trabajo previo a la entrevista. Un periodista tiene que conocer muy bien lo que su entrevistado, su interlocutor, más o menos va a responder. Tiene que conocerle, tiene que informarse muy bien de cuáles son sus opiniones, cuáles son sus gustos, porque el periodista tiene que poder sacar esa información para después transmitirla a nuestro público. Entonces, una buena entrevista, aparte de algunas cosas que son muy lógicas, como que sea amena, que sea entretenida, que sea rápida, que no aburra, que lleve un tema interesante, obviamente, está en la capacidad del periodista de haber podido informarse bien y saber exactamente cuáles son esas cosas y esos detalles interesantes que nuestro interlocutor nos puede dar. ¿Cuáles son las cualidades para hacer un buen periodismo? Para hacer un buen periodismo, yo creo que es muy importante estar bien informado. Estar bien informado a través de diferentes fuentes, a través de diferentes corrientes de opinión y, sobre todo, estar motivado para poder transmitir esa información. Nosotros, como periodistas, tenemos que tener muy claro que no somos expertos en todo. Nosotros no somos los que debemos decir cómo son las cosas, si las cosas son blancas o son negras, principalmente porque nunca nada es blanco y negro y siempre hay muchos matices. Nosotros tenemos que, un buen periodista, una cualidad de un buen periodista es reconocer todos esos matices y poder transmitirlos y llevarlos a nuestro público. Si un periodista es capaz de hacer eso, yo creo que ha logrado conectar de una manera muy clara con el público objetivo y, además, ha logrado su fin, que es poder informar y poder dar al público una serie de informaciones con las que el público se genere su propia opinión.